Desde que era niña me disfrazaba, desde muy pequeñita, 3, 4 años, y eventualmente ya adolescente, igual me disfrazaba, ya de una manera sola. Y desde el año 1999, por una situación particular que se dio, con la que era reina del carnaval de manera local, ella reunió un grupo de damas para que le sirviéramos de corte. Así que fue tanta la diversión y además ya en un grupo, que decidimos quedarnos como grupo de carnaval. El nombre del grupo se llama Las Damicelas, por la conformación del grupo mismo. De hecho, el nombre fue puesto por Doña Marcia Amparo. Somos todas mujeres, así que nos venía como anillo al dedo. Y cada año trabajamos un personaje, que entonces ya el tema del grupo ya viene siendo el tema de ese año, pero el nombre siempre es Las Damicelas. En Cotui tenemos una característica, es que el carnaval cotuisano es muy artesanal. Aquí nos ensuciamos las manos, aquí nosotros trabajamos nuestras cosas. Nuestra tradición es el plátano, el papel, la funda, y nosotros entonces le incursionamos y le ponemos al carnaval la fantasía, ese papel brillante. Entonces, a partir de ahí, lo que sí tenemos claro, es que siempre tenemos que trabajar con nuestra tradición, que es el papel. Hay muchísimos robalaguayinas, pero el único robalaguayina en papel, el único califé en papel, se lo hemos hecho nosotras. Nosotros somos compinches, compinches de carnaval, y el carnaval es mucha felicidad, y a la gente le gusta mucho lo que ve. Es usted dejar de ser la persona diaria que usted es, para hacer por un momento lo que usted no se atrevería a hacer en ningún otro momento.